... ¿Saben ustedes que el gobierno vasco está planteando la posibilidad de legalizar el cannabis? Sí, la venta y el consumo de marihuana. Si esa iniciativa sale adelante, podemos encontrarnos con situaciones tan ridículas y rocambolescas... ...como que, por ejemplo, estén fumándose un porrito un montón de personas... ...y a uno que se le ocurra sacar un cigarrillo de tabaco, pues que le multen y vaya para adelante. Realmente es una iniciativa curiosa del gobierno vasco, vean. El gobierno vasco considera que es mejor ser permisivo y dejar que los ciudadanos mayores de edad... ...hagan un consumo responsable del cannabis que continuar con la actual política de persecución total. En España, aunque el cultivo y la venta de cannabis no es legal, existe un cierto vacío en cuanto al consumo. Está prohibido en sitios públicos, pero en individual y en privado está permitido desde 1974. Los expertos alertan que esta sustancia puede llegar a ser seis veces más dañina que el tabaco. El cannabis causa daños neuronales y perjuicios psicológicos que pueden derivar en depresiones, psicosis... ...pérdidas de memoria y atención, entre otros trastornos. España ocupa el segundo puesto del ranking europeo en cuanto al consumo de cannabis... ...siendo el país vasco una de las regiones con mayores tasas. Sin embargo, es la comunidad autónoma más restrictiva respecto al tabaco. ¿Qué pretende el gobierno vasco? ¿Perseguir a los fumadores de tabaco y, en cambio, fomentar el consumo de una sustancia... ...con consecuencias tan nocivas para el ser humano? ¿A favor o en contra de la legalización de la venta y consumo de marihuana? Nosotros hemos querido buscar argumentos a favor y en contra. Este que van a ver es el cara a cara entre José Carlos Rodríguez y Eduardo García Serrano. Bueno, Eduardo, tú sabes que no es lo mismo la legitimidad de un hecho que su moralidad. Tenemos que prohibir los hechos que son ilegítimos, pero no necesariamente todos los hechos inmorales... ...si no suponen una violación de los derechos ajenos. Por otro lado, se produce una situación, hasta cierto punto, paradójica. Y es que hay comportamientos que son malos, son inmorales y, sin embargo, prohibirlos produce más daños que dejarlos en libertad. Y yo creo que es el caso del consumo y del tráfico de drogas. Y, por último, la prohibición tampoco es efectiva. No es efectiva desde el punto de vista de los hechos, ya que el hecho de que esté prohibido el tráfico de drogas no quiere decir que no lo haya. Y tampoco es efectiva desde el punto de vista moral. Yo creo que moral, como bien sabes, viene de la palabra moris, que es costumbre. Yo creo que tenemos que dejar que sea la costumbre, la evolución de las costumbres, la que regule este tipo de comportamientos individuales. Yo estoy radicalmente en contra del planteamiento porque si de lo que se trata es de conseguir un bien objetivo, que es que no haya consumo de drogas, la legalización de su consumo ya se ha experimentado. Por ejemplo, en Colombia, un país azotado terriblemente por el narcoterrorismo y no tuvo ningún éxito, sino todo lo contrario. Si efectivamente hay consumo de drogas siendo ilegales, si tú legalizas el producto, lo único que vas a conseguir es incrementar ese consumo. Luego, el bien objetivo que se persigue, que es que la gente no consuma drogas porque son mortales de necesidad, no lo vas a conseguir, sino que lo vas a incrementar. Por otra parte, esta situación de medias tintas, en la que se legaliza el consumo de un producto cuyo tráfico, mercadeo y flujo en los mercados legalizados, en los mercados a cielo abierto, está tajantemente prohibido y perseguido por la ley. Estamos en una situación de contrafuero absoluta. O sea, permitimos consumir algo cuya compra en el mercado y distribución está perseguida por la ley y, por lo tanto, por la policía. Pero ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? A esa situación de medias tintas en la que todo vale, porque dicen que el cannabis, la marihuana y el hachís no es tan malo como aparentemente nos quieren hacer ver. Bueno, pues de eso nada. Primero, la legalización no conduce a la erradicación, sino al incremento del consumo. Y segundo, estas medias tintas que acaba de inaugurar Pachi López conducen a una situación jurídicamente abacadabrante. Se puede consumir algo que no se puede comprar a cielo abierto en el mercado. Yo lo he visto, argumentos a favor y en contra. ¿Son ustedes favorables de la legalización de la venta y el consumo del cannabis? ¿Vosotros? Yo no, yo desde luego que no. Yo estoy más en la línea de Eduardo García Serrano, porque en el momento en el que tú legalizas algo, le quitas el peso de maldad, digamos, que tiene para la sociedad. En el momento en que despenalizas, por ejemplo, el tema del aborto, pues pasa a ser una opción más. En el momento en el que despenalizas tantas cosas, pues pasan a ser una opción más. Y sobre todo yo pienso en los jóvenes. No olvidemos que en España creo que es el 56% de los adolescentes entre 14 y 20 y pico años han probado el cannabis en alguna ocasión en su vida. A mí eso me parece una cosa tremendamente preocupante. Entonces, yo diría no solo no permitirlo, sino que es que hay que concienciar todavía más. Es decir, es algo que es negativo, que no trae ningún bien a la sociedad y que creo que hay que erradicar completamente de la sociedad. Eso por un lado. Recuerdo lo que ha dicho la pieza que hemos visto, que es seis veces más dañino que el tabaco. No olvidemos, por ejemplo, que en el proceso de adopción de niños, en los exámenes súper exhaustivos que se hacen a las parejas, incluso se estudia si son fumadores o no. Porque el ser no fumador te da más puntos para adoptar un niño que el hecho de ser fumador. Pues quiero decir, si nos ponemos así de estupendos con el tabaco, imagínate lo que sería con el tema del cannabis. Entonces, yo pensando sobre todo en las futuras generaciones, para que no lo vean que es como una opción más, diría tajantemente no. José Moral. Yo parto de la base de que las drogas lo mejor que se puede hacer es dejarlas. Si uno ha tenido la tentación o ha caído y las ha probado, lo mejor que puede hacer es apartarse de ellas. Yo creo que en el gobierno de Pachi López están en la pirámide de Maslow. Tienen muchas necesidades básicas satisfechas y entonces están empezando a jugar con cosas que son no realmente importantes y no superficiales. A mí me parece que con el cannabis lo que hay que hacer es apartarnos de él, educar intensamente y informar intensamente a la gente de lo mal o malísimo que es consumir cualquier tipo de sustancia tóxica. Y solo una salvedad, poder usarlo con fines terapéuticos, si es que con fines terapéuticos produce algún beneficio. Esa es mi posición. Susana. Estoy también en esa línea. Yo entiendo, porque es un debate intensísimo y un debate desde luego muy interesante y casi recurrente, ¿no? Si se habla que la penalización no trae ningún beneficio y el coste sí puede ser muy alto y nos podemos remitir a lo que está ocurriendo con los cárteles, los grandes cárteles de la droga en México, por ejemplo, la tragedia y demás. Pero sí es cierto que, claro, en el mismo momento en que abres la veda tampoco está solucionando nada. Digamos que si con la legalización consiguiéramos el que bajara el consumo, pues estupenda legalización, pero no es así. Lo mismo que con la penalización tampoco se consigue. Yo creo que es un tema que está francamente mal enfocado y en el caso de lo de Pachi López no creo que sea más que un síntoma de una manera de entender el progresismo y tal. Decir, yo creo que los vascos tienen muchas preocupaciones ahí en estos momentos, efectivamente, como comentaba José Manuel, como para plantear la legalización del cannabis en el país vasco cuando son súper estrictos y lo son desde el minuto uno con la aplicación de la ley antitabaco. Es gracioso, ¿no? Es bastante ridículo. Nos vamos a ir a fumar porros a Bilbao, ¿no? Exacto, pero es... Es que vamos a ir a Madrid para fumar porros en Bilbao. Es un error porque con el actual marco normativo, yo soy de un pueblo del interior, de Segorbe, y lo único que se ha abierto, lo único negocio que se ha abierto en los últimos meses es una tienda con una gran hoja de marihuana en la avenida de España, en la avenida principal del municipio. ¿En Segorbe? En Segorbe. O sea, que parece Amsterdam, Segorbe, ya. Y entonces, ahí uno puede adquirir las plantas, efectivamente. En la situación actual yo veo fumar porros en todas partes, en todas partes. No sé si la norma es muy buena o muy mala, pero todo lo que sea darle facilidades a esa gente que ya fuma porros todos los días es un inconveniente y una incongruencia por parte de aquellos que han limitado el consumo del tabaco, que hicieron la ley del vino para limitar el consumo del vino y tuvieron que retirarla. Que dicen que comer chucherías y bollería en los patios de los colegios hay que regularlo porque eso es nocivo. Y fumar porros parece ser una buena cosa. No es verdad. Es muy malo, malísimo. De lo peor que hay introducirse en ese camino de las drogas por el que tanta gente ha transitado y muchos no han podido salir. Por tanto, si la actual situación ya es de un consumo abusivo por parte de nuestros jóvenes, cualquier mensaje de este estilo de que esto es una cosa fácil, regulada... Uy, está la experiencia de los Países Bajos. Es que no olvidemos, además, creo que el 90% de los consumidores de cocaína previamente han pasado por la marihuana. Es decir, que la marihuana es la puerta de acceso. O sea, casi nadie da el salto de la nada a la cocaína o de la nada a la heroína, sino vas probando. Y entonces, evidentemente, la marihuana tiene su función en cuanto que te produce una euforia o una relajación, etc., en un momento determinado. Pero eso al final lo que al principio consigues con un porro. Pronto necesitas dos porros para tener esa misma sensación, pronto necesitas cuatro, pronto necesitas diez. Y pronto la marihuana te sabe a poco, con lo cual hay mucha gente que da el salto, insisto, a la cocaína, a la heroína. Entonces, por favor, si es que cualquiera que conozca una persona que ha tenido la mala fortuna de tener que pasar por eso, y una familia que tiene la mala fortuna de tener un miembro de su familia que haya pasado por la cocaína, por la heroína, etc., etc., sabe que es que estamos jugando con una frivolidad que es que no puede ser. O sea, que es que no estamos aquí en plan buen rollo y colegueo para ganar votos. Al final, no lo sé, no sé lo que busca Pachi López, no sé si es una especie de guiño a la progresía o como demostrar que es el último reducto de progresía en España, porque es que si no, realmente no lo entiendo. Me parece que es una frivolidad absoluta. Cuando el gobierno vasco plantea este anteproyecto de ley, de momento, porque es una noticia que surge ayer, de momento, no ha hablado del objetivo de reducir el consumo. Entonces, claro, parece más que es un símbolo para atraer votos cara a las elecciones de 2013, que va quedando menos de otra cosa, ¿no? De cara a 2013. O sea, para conseguir votos en el País Vasco, primero que legalizar a los terroristas y luego los canutos. ¿Esa es la manera de conseguir votos? De cara a 2013. Pues la primera sociedad hemos hecho, ¿no? Bueno, pero verdad, pero oye, es la complutencia, acuérdate de la... Hay que ser guay. En numerosas universidades públicas la fiesta de San Canuto. Y es una cosa reída, jaleada, jaleada, por rectores y por catedráticos de muchas universidades públicas. Entonces, quiero decir, bueno, y tenemos un célebre alcalde en Madrid que todos conocemos, que se acaben todos colocando, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, quiero decir, es que se ha bromeado mucho con un tema que, desde luego, es de todo menos para bromear. No tienen un equilibrio sencillo y no hay país, ningún país del mundo, que lo haya resuelto convenientemente. Pero, desde luego, si en la situación actual todos convenimos que el consumo es excesivo, cualquier fórmula que contribuya a relajar los controles y a tomarse con frivolidad o con ligereza lo que es un gran mal, una auténtica condena como es las drogas, pues es el camino equivocado. Es un mensaje en el sentido justo contrario, que es verdad que habrá colectivos y estratos sociales en los cuales, por su proceso de desmoralización social, les da igual 3 que 33 y fumarse 1 que 25. Pero ese no es el camino y, desde luego, el gobierno vasco, creo que con esto da un ejemplo muy malo. Es decir, está haciendo exactamente lo contrario de lo que deberíamos hacer. Yo no tengo la receta mágica. Nadie la tiene. No, porque, además, es que ni una cosa ni la otra. Pero cualquiera que sepa un poquito de droga. Oye, aquí este mensaje que pone, delante de mi casa se venden semillas de marihuana a menores en una tienda. Esa tienda de la que nos hablabas en Segorbe, ¿es legal vender planta de marihuana, cannabis? Yo creo que, de hecho, en muchos lugares ya se venía haciendo. Todo el mundo que consume... Pero, ¿es legal o hay un vacío legal al respecto? Sí, pero si a ti te pillan... Indudablemente será legal. Porque, teóricamente, un policía se encuentra en tu jardín o en tu balcón unas plantaciones de marihuana y te interviene. Lo que hago de ver... O sea, tienes de entre 1 y 3 años, de hecho, ¿eh? Entonces, si hay una tienda en Segorbe que tiene una hoja de marihuana, es por decir, oiga, ¿qué venden aquí, no? Bueno, tú puedes vender semillas. Yo presumo que la actividad es completamente legal. Tú vendes semillas porque hay una parte de cierta justificación. Oiga, yo puedo plantarme mi planta para mí, y yo tengo 42 años y hago un consumo responsable. ¿Es posible? Y eso sería comprensible. Pero si te lo pillan, es ilegal. Pero como la mujer denuncia en el mensaje, quien lo compra son niños. Actualmente el consumo no está penalizado. Está penalizado el tráfico, la venta. Y la tenencia para consumo personal tampoco está prohibida. La plantación para consumo personal yo creo que tampoco está prohibida. No, pero fíjate, en esas tiendas, Miguel, además de vender semillas, etc., se vende mucho lo que es la cultura de la hoja de marihuana, que lo hemos visto todos estampados en camisetas, hasta en calcetines, etc. Yo recuerdo hace poco, yendo por la calle, vi a una señora con su hijo, que debía de tener 11 o 12 años, tenía una camiseta negra con una hoja de marihuana tremenda. Entonces, y bueno, la señora iba tan contenta con el niño, no sé si iba tan contenta, pero quiero decir, el caso es que un niño de 11 o 12 años iba con esa hoja de marihuana. Entonces, cuidado, porque, insisto, estamos haciendo de una cosa que es grave, que es preocupante, que no te va a llevar a nada bueno, estamos haciendo de eso algo cultural, algo aceptado, algo incluso bien visto, algo con lo que llegamos a bromear. Hombre, a mí insisto, yo ver a una señora con su hijo de 11 o 12 años, con una camiseta de marihuana, creo, al margen de esto, lo que resulta absolutamente paradójico es que puedes sacar un Winston y te pueden buscar un problema y multarte, y uno puede estar fumando marihuana, cannabis, y no plantear ningún problema.